Bueno, acá va a terminar la hora de los tres alpines, estamos con el señor Rolly Serrano. Buenas noches, buenas noches Rolly. Salá, tengo así una nota. Buenas noches Rolly, ¿cómo estás? ¿Cómo va hijo? Todo bien, contento. Porque llegar a estrenar es como tener un hijo, es como parirlo y ver que salió sano. ¿No? Sí, sí. Entonces es como muy emocionante. Es muy fuerte, muy emocionante. Ante todo, bueno, lo quiero felicitar, es la primera vez que yo lo veo en el teatro a usted. La verdad, bueno, es un gran actor. ¿Qué es lo que más le gusta de la obra de los tres alpinos? Algo que diga, me gusta por esto. En un principio, lo básico de la obra que es que habla de amor. En un momento quizás tan difícil, en un momento donde hay mucha agresividad, mucha agresión, mucha distancia entre las personas. Hablar de amor y de solidaridad es como una cómoda en la vida, ¿no? Y hacerlo dentro de nuestro trabajo, de nuestro propio trabajo, Dios, hacerlo dentro de nuestro laburo, es como una reivindicación, es sentir que estás haciendo algo por la vida. La tuya y la de los demás. Así es. Bueno, esta hora va a estar todos los viernes aquí, ¿no? La de los tres alpinos. Los días lunes a las nueve de la noche. Todos los lunes. Todos los lunes hasta que nos echen. Hasta que nos echen. Sí. No, pero va a andar muy bien, va a ser un éxito. Ah, y ojalá, ojalá. Te agradezco mucho el deseo. ¿Le puedo pedir que mande un saludo a la gente del programa No es el Momento? Bueno. Para No es el Momento, de Rolly Serrano, un abrazo grande. No lo hago otro momento si no lo hago este. No es el momento. Gracias, Rolly. Gracias a vos, querido.